James, por tu culpa, sí, lo he dicho antes Que, que, en plan, no solamente el tema de los AFKs Es también el tema de, o sea, se están perdiendo las partidas por mi culpa Eso es una putísima mierda ¡Verdad! ¡Dios, no se puede leer este chat! ¡No se puede leer este chat! ¡No se puede leer nada, tío! ¡Es que!